Esperanza, esperanza solo sabe bailar cha-cha-cha, cha-cha-cha. Esperanza, esperanza solo sabe bailar cha-cha-cha, cha-cha-cha. Te conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor, le causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece unas veces y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me da, esperanza por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da, esperanza por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar. Chachacha, Chachacha, Esperanza, esperanza, solo sabe bailar. Chachacha, Chachacha, Chachacha. De nada vale los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala, lo parece algunas veces Y la que es buena, no lo parece Ay, qué pena me da Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza Solo sabe bailar cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Esperanza, esperanza Solo sabe bailar cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Gracias Gracias